Tiene la palabra la señora Mohamed. Muchas gracias, presidente. Hace más de 13 años que el Complejo del Rebellín abrió sus puertas y lo hizo, como siempre les señalo, tarde y mal. Tarde porque sobrepasaron todos los plazos y mal porque aún a día de hoy una parte de los edificios del Complejo diseñado por Álvaro Osiza, el más grande de todos, de titularidad privada, sigue cerrado, vacío y deteriorándose a pasos agigantados. Ha pasado tanto tiempo que al final nos hemos acostumbrado a contemplar ese mastodonte vacío, sin uso alguno en pleno corazón de Ceuta, como una estampa más en nuestra bonita marinera ciudad. Viendo como un edificio con infinitas posibilidades de uso, construido en suelo público, sigue vacío y sin utilidad alguna. La farragosa y oscura historia de la manzana del Rebellín sería digna de la trampa de una novela negra que daría mucho juego. Pero en estos momentos nuestras ambiciones son mucho más modestas y a este grupo municipal le bastaría con conocer cuáles son las intenciones de su gobierno respecto al uso de ese edificio, ya que las últimas noticias que conocemos al respecto hablaban de la adquisición de parte del inmueble para destinarlo a las oficinas de la Consejería de Fomento, sin que el paso del tiempo viniera a confirmarlo. Solo se puede entender desde su patológica dejadez cómo permiten que ese edificio presente esa imagen de abandono en pleno centro de Ceuta, en un complejo que nació de la mano de un arquitecto afamado internacionalmente y vendido como un hito arquitectónico, acabando al menos parte de él abandonado y sin ningún tipo de uso. Un edificio con enormes posibilidades que bien podrían albergar el museo arqueológico de la ciudad que llevaban en su programa electoral y que parecen haber olvidado. Museo tantas veces reclamado por los ceutíes y por prácticamente todos los partidos de la oposición. Por todo ello, desde el Grupo Socialista, instamos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta a aclarar cuál será el destino y el uso que tienen previsto tanto para la parte pública como la de titularidad privada del edificio en desuso de la manzana del Rebellín. Gracias, vicepresidenta. Muchas gracias, señora Mohamed. Tiene la palabra el señor Ramírez para contestarle. Gracias, vicepresidenta. Bien, respecto a la manzana del Rebellín, voy a intentar explicar de una forma no muy técnica el procedimiento que se siguió o que se ha seguido, el que marca la norma urbanístico, para que la misma consiga su objetivo final. Su objetivo final no era otro que parte de esas instalaciones puedan destinarse para un uso comercial, de restauración, de servicios, para que se pueda reactivar, por así decirlo, una zona importante que es la zona principal comercial de nuestra ciudad. En mayo de 2017, por parte de los propietarios, se remitió una propuesta. Una propuesta se denomina la fórmula de convenio urbanístico de planeamiento, denominada en este caso por manzana del Rebellín, en la cual, dentro de todo el procedimiento administrativo que esto conlleva, sus periodos de exposición pública, alegaciones, reclamaciones, quedó finalizado en un primer acuerdo del Consejo de Gobierno, que fue en marzo de 2022, y ya de forma definitiva con la aprobación, el pasado 24 de enero, del texto refundido del Plan General de la Nación Urbana por parte del ministerio. Es decir, si no se llevaba a cabo la aprobación del Plan General, este convenio urbanístico que se firmó, y ahora entraré en más detalle en qué consiste, pues no se podría llevar a cabo. Luego entra un elemento importante dentro del Plan General, que son las normas urbanísticas, que son las normas de aplicación para todo lo relacionado con el urbanismo, y aquí estas permiten, con el Plan Nuevo, la compatibilidad de usos. Y expresamente se recoge que en parcelas, en las cuales tengan usos dotacionales de equipamiento, como puede ser el complejo, como hablamos de la manzana del Rebellín, cuando hablamos de equipamiento dotacional hablamos de servicios de la ciudad, como tenemos el auditorio, o tenemos asociaciones, o tenemos también algún museo, permite que hasta un 30% se podrían incrementar esos usos para destino de zona comercial, restauración, etcétera. Siempre y cuando quede garantizado, que así es como se recoge en el expediente, que cualquier plusvalía, cualquier beneficio que generen esas ventas o ese rendimiento de esos locales privados, parte, se reintegren, por así decirse, a la propia ciudad. Eso es lo que dice el Plan General, en definitiva, que permite que en ese supuesto un 30% de ese suelo pueda ir destinado para actividades privadas, por así decirse. Ese convenio se aprueba, como así digo, con el Plan General, y ahora nos encontramos en la fase de ponerlo en marcha, es decir, de poner en marcha esta aprobación. En la actualidad se han mantenido ya varias reuniones con el equipo técnico del titular actual de esos locales, que son el Living Center Activos Inmobiliarios, y el objetivo que tenemos que cumplir aquí se llama constituir un complejo inmobiliario urbanístico, y ya han comenzado las actuaciones del levantamiento topográfico previo, que lo va a asumir la propia empresa, así nos trasladados, y así durante estos últimos meses ha habido técnicos allí, arquitectos o topógrafos, que han estado haciendo el levantamiento pertinente para hacer las separaciones que ese convenio así determina. ¿Qué es lo que determina el convenio, principalmente? Pues que la parte alta, por así decirse, la parte de la tercera planta, más o menos segunda, tercera planta de toda esa hilera de local que ahora mismo nos está ocupada, esa planta alta pertenecerá a la ciudad, que podrá destinarlo a cualquier servicio de dominio público, ya pueda ser oficinas para la ciudad o un museo, o cualquier tipo de dependencia que así se determine. A día de hoy le digo que no tenemos la misma determinada aún qué es lo que se va a instalar allí, si ha habido varias reuniones para el objeto de trasladar, pues sí hacer una reorganización en algunas áreas que tienen bastante personal en diferentes dependencias para integrarlos en una misma. También hemos hablado de la posibilidad con cultura de poder destinarlo a un museo, dependiendo también un poco de las capacidades que pueda albergar. Y lo que sí se destinará, que es la parte inferior, porque al final es la más comercial, la parte que da escapar hacia afuera, sobre todo la zona, para que nos hagamos una idea, la zona que da hacia la cafetería Cervantes, sobre todo toda esa hilera entera, la parte de abajo, en la que en ese acuerdo queda como zona comercial, como zona de restauración, que en este caso los titulares podrán vender o alquilar o lo que ellos consideren oportuno. Esa es la situación actual, es una de las primeras medidas que se ha intentado reactivar también por parte del Gobierno y también por parte, en este caso, de los titulares privados, puesto que un convenio, como ha dicho en su intervención, muchísimos años de tramitación y muchísimos años de que, al final, creo que prácticamente todo el mundo es coincidente de que esa zona, a día de hoy, requiere de una reactivación. Esta creíamos que era la mejor fórmula, así se quedó aprobado y, bueno, estamos en espera únicamente de que se puedan hacer, por parte de este caso de la empresa, las actuaciones posteriores, que son de obra, de separar, poner acceso, adaptar un poco a aquella zona. Y lo que sí me consta también es que sí han tenido bastantes empresas que han estado interesadas y también grandes firmas interesadas en poder hacerse con esos locales, al objeto de poner también una actividad allí, pues, de carácter comercial o de cualquier tipo de restauración. Esperemos, por tanto, que en el menor tiempo posible podamos tener constituido este complejo urbanístico, que la ciudad pueda destinar la parte alta a cualquier tipo de actividad que consideremos que sea beneficiosa para los vecinos de Ceuta y también abajo que pueda tener la parte baja, pues, un uso importante en cuanto para reactivar una zona de las principales, o si no la principal, zona comercial de nuestra ciudad. Gracias, vicepresidente. Gracias, señor Ramírez. Tiene la palabra la señora Mohamed. Bueno, pues, espero que, después de tanto tiempo, esta vez sean ustedes capaces de cumplir sus propios compromisos. Aunque, conociendo los antecedentes, tampoco tengo mucha esperanza en que sean capaces de hacerlo y que sus palabras no tengan ningún tipo de efecto práctico. En cualquier caso, desde el Grupo Parlamentario Socialista, esperamos vigilantes para reiterar cuantas veces sean necesarias vuestras demandas hasta que cumplan con sus responsabilidades. Muchas gracias, señor presidente.